En nuestra sección de reporteros Ciudadanos, la comunidad ha hecho llegar algunas denuncias de problemáticas que afectan diferentes sectores de la ciudad. En la primera, un ciudadano ha hecho llegar un video en el que manifiesta que en la planta de sacrificio ubicada en el barrio La Esperanza se viene realizando una inadecuada disposición de excremento, lo que provoca malos olores y la presencia de aves de carroña. Es de resaltar que muy cerca de este lugar se encuentra un escenario deportivo bastante concurrido por la comunidad del sector. Tenemos la parte posterior del matadero, ya no recogen los excrementos sino que los tiran en la parte de atrás, formando unos dolores. Otro ciudadano denuncia la presencia constante de basura en una acera del barrio Colombia, más exactamente sobre la carrera 14 con calle 51. Al parecer, los mismos habitantes del sector sacan la basura en horarios no establecidos para la recolección de residuos, lo que permite que habitantes de calle y animales reguen la basura generando mal aspecto y malos olores. Por último, un habitante del barrio El Campestre denuncia el mal estado en el que se encuentra la vía que conduce a la escuela de este barrio, lo que ha provocado accidentes y caídas de los mismos estudiantes, por lo que hacen el llamado a la administración distrital para que tome acciones y brinde una solución a esta comunidad. Se espera que los entes competentes se hagan cargo de estas situaciones que afectan a la comunidad y puedan brindar una solución lo antes posible. Si usted tiene alguna denuncia, la puede hacer llegar a la sección de reportero Ciudadano a través del WhatsApp 321-481-3015 que oportunamente serán publicadas.